Si, para Dios un tanto nombre ya encima, no me da. Estamos listos, Andrés. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la comprensión, por la demora, por el parque automotor, ¿cómo es? Por el transporte motorizado. Sí, por el transporte motorizado, precisamente. Bueno, como siempre, invitarlos a lo que hay la próxima semana, el Hoy Porque Quiero. Vamos a hablar de, van a hablar, va a hablar Daniel Tobol, que es un prospecto de filólogo, él se puso así. Y nos va a hablar de poesía, memoria y poder. Con eso vamos cerrando ya el mes del cumpleaños del Hoy Porque Quiero. Hoy tenemos, se me perdió el título, bueno, me pusiste el título ahí. Cambié, cambié. Sí, no cambiaste. Bueno, la fauna es el 3, preferiría el transporte no motorizado. Ah, sí, como está ahí. Está bien, sí. Con Carlos Delgado, que yo me acuerdo de él, fue de la unidad. No, cambié el título, simplemente porque la historia de la charla es que estoy participando con un colectivo que se llama La Ciudad Verde, entonces, que es un grupo de personas que promueve ciudades y regiones sostenibles. Entonces, esta charla la vamos a dar a la alcaldía de Medellín, pero decidí cuando me encontré lo de por qué quiero, por qué no darlo en un espacio como este, pues, y no solo cerrado a personajes de la alcaldía o colectivos de bicicletas o cosas así. Entonces, por eso cambié el título un poquito, o mucho, pero la historia de la charla es la misma, solo que no sé si por tiempo y si se aburren, podemos cortar ciertas cosas y centrarnos simplemente a cómo el transporte motorizado afecta la fauna silvestre. Y me voy a basar en tres sitios, en Estados Unidos, porque es el sitio donde se tienen más datos en América, en Australia, porque es un país con una larga trayectoria en estudios de ecología urbana y de carreteras, porque en este momento estoy estudiando allá y viviendo, y en el Valle de Aburrá, porque es el sitio donde se centra geográficamente, pues, como mi preocupación sobre esto. Voy a hablar de, o sea, soy biólogo, pero no quiero que esta charla la reciban como una clase de biología, sino más bien, como compartirles una preocupación y que lo sientan más como peatones y como ciclistos urbanos, si hay personas que aquí practican esto. Entonces, esta es básicamente la charla. ¿Cómo puedo ir pasando aquí? Dale hacia abajo. ¿Hacia abajo? ¿A la flecha abajo? ¿No? No. ¿Es que no la ha dado play abajo? Eso, dale play. Eso es lo que falta. Es de difícil. Es que es tan difícil. No, pero aquí no... No, no, ni yo te llego. Ahí sí. Dale a la flecha. Ahí sí. Dale a la flecha. Es que le ha dado el golpe de aquí. No creo que le hagan golpes de aquí y ya. Listo. No, pero esta no es la primera diapositiva. Ahí está, la avanzando con las flechas. Pero darle atrás, si es con las flechas. Ah, ¿sabes por qué? Porque ahorita la adelantamos. Ahí es, esa es la primera. Bueno, entonces hablar del transporte motorizado es hablar de la urbanización. Sin embargo, es difícil definir una ciudad, ¿cierto? Especialmente cuando uno considera factores sociales, económicos y políticos, ¿cierto? Sin embargo, cada quien tiene en su cabeza la imagen intuitiva de una ciudad, ¿cierto? Nosotros podríamos identificar cuándo es un avance rural, de cuándo es un avance de ciudad, ¿cierto? Sin embargo, donde uno esté ubicado en el mundo, hay unas características comunes a una ciudad. Entre ellas, pues, una forma extrema de modificación de hábitats. La sola construcción implica eso. Hay cambios de paisaje. O sea, normalmente se cortan bosques o zonas naturales para la construcción. Hay una alta densidad humana que depende de los sitios a veces. Hay alta densidad de construcciones. Hay una gama, salen aquí, hay luces artificiales por todos lados. Y hay una presencia de redes de transporte dentro y entre las ciudades, ¿cierto? Y la escala de urbanización está creciendo. O sea, hay nuevas ciudades cada vez y las que ya están se extienden o crecen en población y en extensión geográfica, ¿cierto? Especialmente en las zonas de nuestros países, que es esta línea que se ve acá. Es mucho más grande o mucho más marcada, perdón, que los países, por ejemplo, europeos o de sitios, digamos, desarrollados. Y esto implica un crecimiento en las ciudades. O sea, hay mucha gente que está migrando a las ciudades y se calcula que hay 200 mil personas que migran cada día a las ciudades. Son 70 millones al año, ¿cierto? Y en este momento el 50% de la población mundial está viviendo en ciudades. Y eso implica, pues, que ahí también estamos dependiendo altamente de un complejo, un sistema complejo de transporte dentro y entre ciudades. Esa expansión o esa dependencia en el transporte entre ciudades implica una expansión de calles y de carreteras en longitud y amplitud. Entonces, hay calles que se forman principales y secundarias que se van uniendo. Entonces, hay cada vez más densidad y más flujo de transporte en esas partes. Hay un incremento en velocidad, además, y el volumen de vehículos es cada vez mayor. ¿La puerta de arriba es una ciudad? ¿Cómo? ¿La puerta de arriba es una ciudad? No, son carreteras, ¿cierto? ¿Son carreteras? Sí, son carreteras y hay un desarrollo de casas alrededor de cada carretera. Sí, ok. Sí. Sí. Y... Bueno, y hay producción acelerada de carros y motos y más gente transportando de esa forma. Y lo que vemos, entonces, es un fenómeno de motorización cotidiana. Florida, entonces, uno de los estados de Estados Unidos, digamos, que experimenta mayor desarrollo. Tiene mil nuevos residentes cada día. 50 millones de turistas anualmente se transportan ahí. Y los recorridos en las autopistas han incrementado notoriamente. Por ejemplo, 7.5 kilómetros al día en los 50 años han aumentado el transporte en esas regiones. Y eso no es lejano a lo que vivimos cotidianamente. Por ejemplo, entre Marinilla, El Peñol, Guatapé, hay cada vez más vehículos transportándose. Por ejemplo, los fines de semana es especialmente notorio. Y hay intereses de construir vías cada vez más por el flujo de carros constantes. Entonces, uno escucha, por ejemplo, personas que dicen que tenga mínimo cuatro carriles las carreteras que se construyen. Pero lo que veo en todos esos comentarios es que desconocemos cuál es el impacto de toda esa infraestructura de carreteras. Y eso es más o menos lo que quiero transmitir después más o menos en la charla. Entonces, a partir de todo ese desarrollo en urbanización y en vías, se creó la ecología urbana y la ecología de carreteras. Y hay distintos grupos en el mundo tratando de estudiar el fenómeno de carreteras y el fenómeno de urbanización. Entonces, la ecología urbana y la ecología urbana y la de carreteras más o menos estudia, describe esos cambios, trata de entender los mecanismos que originan y explican esos cambios y ofrece, en alguna medida, cómo mitigar esos efectos del transporte y de la urbanización. Entonces, lo más curioso de todo es que el papel de las ciudades es determinante en este punto, porque especialmente las ciudades latinoamericanas, porque las ciudades nuestras están sobre los puntos de mayor diversidad del planeta en parte. Entonces, entre mar, por ejemplo aquí, la diversidad de murciélagos, entre mar rojo, mayor diversidad. Y estas zonas rojas son como se llaman puntos calientes de diversidad. Y si vemos, nuestras ciudades, Medellín, Bogotá, las grandes ciudades, están sobre uno de esos puntos de diversidad, ¿cierto? Entonces, el papel de la urbanización, la forma cotidiana en que vivimos en una ciudad, tiene efectos rotundos sobre la diversidad. Lo curioso, por ejemplo, entonces, es que países, por ejemplo, Estados Unidos, solo tienen un punto de diversidad. Sin embargo, las ciudades que he visitado en Estados Unidos son más diversas que las nuestras en mamíferos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos están fallando las ciudades nuestras para no conservar esa diversidad? O sea, estamos en una zona templada, en una zona tropical que es mucho más diversa, sin embargo, las ciudades son menos diversas que las ciudades de zonas templadas. Por la información que he recolectado, pues, preocupa un poquito eso. Entonces, hablando un poco más de los efectos ya del transporte motorizado, hay efectos primarios o directos, hay efectos secundarios o indirectos, y como vamos a ver, todos se mezclan, ¿cierto? Pero factores primarios pueden ser la pérdida de hábitat y la degradación, o sea, cuando abren una carretera, esa es la degradación principal, pues, que se vive en el proceso. Hay mortalidad directa por el tránsito de vehículos, que vamos a ver una serie de cosas sobre eso, y es el efecto más palpable que una persona cualquiera lo puede vivenciar diariamente. Hay polución y envenenamiento, de eso vamos a hablar un poquito también. Hay barreras físicas, o sea, cuando abren la carretera, ocasionalmente hay animales que no pueden cruzar, y eso fragmenta los ecosistemas e impide que los animales crucen. O si se atreven a cruzar de pronto y hay flujo grande de vehículos, es una barrera adicional para eso. Hay ruido y hay luces artificiales en muchas carreteras. Y están los efectos secundarios indirectos que son las invasiones humanas, o sea, con la apertura de una carretera es más fácil llegar a esos sitios que inicialmente eran remotos, ¿cierto? Hay cacería, extracción legal o ilegal de muchos recursos, entre ellos madera, hay erosión, cambios de temperatura, las especies exóticas se encuentran corredores a los cuales colonizar fácilmente, hay introducción de patógenos también, enfermedades, contaminación de agua, sequía y los desvíos de cuencas. Todo esto, pues, muestra lo que este señor dice, que no hay mayores fuerzas o factores tales como la, o sea, que la, perdón, que el transporte es uno de los factores que más afecta la tierra y los ecosistemas naturales, ¿cierto? Esa foto muestra cómo los efectos directos e indirectos se mezclan. Hay extracción de madera, por un lado, y muerte de un gran mamífero, pues, amenazado, que es un tapir, es el tapir de Malasia, y es triste ver un animal de estos, pues, muerto en una parte. Y hay otros efectos, pero no me quiero meter en eso, que es luego de usar el transporte motorizado. Por ejemplo, ¿a dónde van a parar todas esas llantas? Entonces, hablando un poquito, voy a hablar de tres cosas, de la mortalidad, del ruido y de la polución en esta charla, y no me, no, por tiempo y por muchas cosas no me puedo meter con más. Ya hablé que voy a hablar de Estados Unidos, de Australia, y hacer un paralelo con lo poquito de información que existe en el Valle de Aburrá y en Colombia. Antes de hablar un poquito de cifras de animales, hablemos un poquito de, o les expongo un poquito de cifras de humanos. Y el transporte motorizado nos afecta diariamente a todos nosotros, y las estadísticas son difíciles a veces de entender, y para muchos sitios son dudosas. Pero uno de los mejores libros, si están interesados en ecología urbana, y en ecología urbana latinoamericana, son libros, este libro de Eduardo Galeano, por ejemplo. Sin embargo, no es biología, ¿cierto? No es ecología, digamos, en el término en que en la academia nos enseñan. Pero es de las cosas más valiosas que existen para mí. Entonces, él, por ejemplo, numera varios de estos datos en los humanos. Hay 250.000 personas murieron en accidentes de tráfico en 1985. Y en Alemania, que es un país donde sí trabajan las estadísticas, o se tiene un buen registro de varios años, hay cinco veces más muertos por autos que por drogas, por ejemplo. Y, por ejemplo, que mató el doble de personas que el SIDA en los carros normalmente. Y, por ejemplo, que es la primera causa de muerte entre jóvenes con encima de cualquier enfermedad, droga o crimen. ¿Cierto? Volviendo ya, entonces, a la mortalidad de animales, hay muchas cosas que causan muerte dentro de la ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues, hay automóviles, turbinas para el aire, líneas de comunicaciones y todo eso. Sin embargo, los automóviles alcanzan a matar de 60 a 80 millones de aves. Esto es solo de aves al año. ¿Cierto? En Australia, por ejemplo, les voy a mostrar varios datos, especialmente de mamíferos, porque no se tienen de aves, pero son cosas que preocupan, de cierta forma, pues. Y es que hay más de 200.000 colisiones entre carros y canguros en Australia. Alrededor de 1.500.000 animales mueren, entonces, al año. Sin contar aves pequeñas. ¿Cierto? El demonio de Stavismania, por ejemplo, un animal que va en decline y que muere, por ejemplo, mucho por el cáncer que le está dando a este mar social, tiene un factor adicional en el declín y es la muerte de carros. Casi 3.500 animales al año, es preocupante. O los bombas, por ejemplo, en los datos que existen, por ahí que cojo de vez en cuando, hay en solo 800 kilómetros, en solo un estado, ¿cierto? Hay 3.000 bombas al año muertos en las carreteras. Y los datos que uno encuentra en la literatura, casi siempre son para mamíferos y aves grandes, digamos, pero no para animales pequeños. Para insectos, por ejemplo, no hay formación de ese tipo. O para ranas, por ejemplo, muy poquito. Para serpientes, un poco más, ¿cierto? Pero de las pocas cosas que existen para ranas es, por ejemplo, este trabajo del 2005, ¿cierto? Donde en solo 200 metros de carreteras se encontraron 100 ranas muertas en solo 13 noches de muestreo. Y el 60% de esas ranas que encontraron son amenazadas, ¿cierto? Mucho más preocupante. Y una imagen que ha dado vuelta al mundo, y que los australianos se avergüenzan de eso, es la muerte de koalas. Los atropellan constantemente en las carreteras australianas. Y a raíz de eso, y de los perros sin control, las poblaciones de koalas también van abajo. Y se considera pues que en 7 o 10 años los koalas podrían desaparecer completamente. Y les conté que escribo cosas en la ciudad verde, ¿cierto? En febrero escribí algo sobre la fauna carismática de Australia, y que no la había podido conocer. Entre ellos los bombats, los wallabies y los canguros. Pero que siempre los encontraba muertos en las carreteras, ¿cierto? Ahora llevo, desde que escribí esos, 6 meses más, y los sigo viendo muertos en las carreteras, pero nunca uno vivo. Entonces, lo único, es muy triste, conocer fauna tan carismática a través de los cadáveres, pues. Y me preocupa que la situación del Valle Aburrá esté pasando lo mismo, y les voy a mostrar un poco de por qué es eso. Entonces, hay un libro excelente de estudios de ecología de carreteras y de ecología urbana, que se llama Ecology of Transportation. Y cuando uno lee eso, hay dos cosas. Un profundo optimismo en los trabajos que presentan en las medidas de mitigación, y hay un optimismo precavido. Yo me acerco más al profundo pesimismo, pues, por lo que veo constantemente. Entonces, ¿qué pasa donde se centra geográficamente? Pues, mi preocupación, que es Colombia y básicamente el Valle Aburrá, ¿cierto? Hay muy pocos trabajos, hay solo dos trabajos. En Yo Toco, Cauca, que yo conozca, deben existir más cositas por ahí, pero no muchas, pues. Entonces, en Yo Toco, Cauca, y unas cositas que hicimos en el Escobero, y lastimosamente, John Jairo Arias no está, pero es un personal importante en estos datos que hemos recolectado, porque desde varios años viene documentando los animales que encuentra muertos, especialmente en la vía del Escobero, y tiene datos muy importantes de eso. Sin embargo, pero no hay mucho, no hay mucho. No quiere decir que no estén teniendo, que los carros y el transporte motorizado no tengan ningún efecto en la fauna, sino que no hay quien mire eso, ¿cierto? Entonces, es muy poquita gente con la que sabe de estos efectos, y eso es lo que tratamos de promover como con estas ideas que estamos presentando. Es que más gente se interese en seguir recolectando esos datos, no solo biólogos. Como les voy a mostrar, cualquiera puede participar de esta actividad. O sea, triste, pero importante, pues, es ir recolectando esos datos. Entonces, porque ese, o sea, los animales son vulnerables a la hora de cruzar una carretera. Aquí estoy hablando solo de la mortalidad física que vemos, pues, perfectamente. Y la locomoción de los animales, la ecología y el comportamiento determina esa vulnerabilidad, ¿cierto? Y después de recopilar varias cosas, hay cinco, digamos, grupos de animales que son susceptibles a ser atropellados en las carreteras o al interior de la ciudad. Son los animales lentos, terrestres, de movimientos bajos, vamos a ver unos ejemplos de cada cosa. Las especies arbóreas, que ocasionalmente bajan al suelo, porque hay unas que no bajan, pero hay unas que bajan para cuando encuentran un claro para cruzar. Animales de vuelo bajo, entre esos están algunas aves y ciertos murciélagos también. Las especies con pobre detección visual, también vamos a ver unos ejemplos. Y especies que se mueven mucho y que necesitan grandes áreas y en ocasiones también ciertos animales que se mueven en grupo. Son más susceptibles porque el grupo es un poquito más grande. Cuando uno ve todas estas características de estos animales, todas aplican a la fauna del Valle Aura. Y lo que sigue son imágenes tristes, pues, pero que hay que presentarlas porque mucha gente, si no, no me cree, pues. Entonces son animales todos del Valle Aura, todos encontrados alrededor o al interior del Valle Aura. Entonces, animales lentos, terrestres, de movimientos bajos, entonces son anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. De todos los tres grupos hemos encontrado. Las culebras, estas son fotos de John Haidt, también parte. Las culebras son un grupo desconocido en el Valle Aura. Sin embargo, es uno de los grupos tal vez más afectados a nivel mundial por atropellamientos. Esta foto es del escobero, la vida del escobero subiendo. El otro grupo que hablábamos, vulnerables, son especies arbóreas que ocasionalmente bajan, ¿cierto? Entre ellos están los cuerpospines y los hemos encontrado en varios sitios del Valle Aura. Siempre la misma especie, ¿cierto? Atropellados, también. Otra foto de un perro de monte. Es otro animalito que baja y trata de cruzar. Pero cuando encuentro una carretera, eso lo espera. ¿El perro de monte de carros? Estos son en Las Palmas. El puerco espina en el escobero. Sí. Y el perro de monte en Las Palmas. ¿Cierto? Allá pocos kilómetros subiendo. Y ardillas, muchas ardillas. Conozco un puentecito que le tienen a ciertas ardillas. Por eso es el que lo hizo. Sí, exacto. Y ahí en la unidad. Ajá. Y llega, el puentecito llega creo que al balcón. Sí. Incluso de esas personas. Pero muchas ardillas mueren en las carreteras también. ¿Cómo se llama él? Un ingeniero. Ajá. Y lo presentaron en áreas silvestres. Yo lo que se me diría a ellos es que era un payaso. Animales de vuelo bajo. ¿Cierto? Entre ellos el barranquero o Soledad. Una de los íconos, digamos, del Valle de Aburrá y de ciertos sitios, por ejemplo, de Santa Elena, de Arbista y de todo ese tipo de parques es el barranquero. Ese es un barranquero muerto en la... ¿También muerto? Se calla, ¿no? Estaba bien en el cuerpo. Ah, bueno, siquiera. Pero así termina, pues. Ciertos búhos también. Y esta es la historia triste de cómo termina un animal después de un proceso de rehabilitación en el Valle de Aburrá. No digo que siempre pase, ¿cierto? Pero aquí lo podemos rastrear de cierta forma. Y este animalito, no sé si ven, tiene un anillito. ¿Cierto? Ese animalito, no sé, lo recuperaron, creo, asumo que hicieron un proceso de rehabilitación con él, lo soltaron y lo encontraron muerto en el escobero, atropellado por un carro. Después de un proceso, me imagino largo, y termina en esta situación muy triste. Otras especies son vulnerables, son esas especies con pobre detección visual. Y entre esas están estos dos grupos de animalitos. Este es un... O era un osito de... Un oso hormiguero. En la costa los encuentra uno atropellados constantemente. Especialmente en el Cesar, todo el tiempo los encuentra uno atropellados. Y este, afortunadamente vivo, pero hemos encontrado esa especie, que es un armadillo que le dicen coletrapo, también muerto en la vida del escobero. ¿Por qué mueren estos animales? Ellos simplemente se congelan ante una amenaza. Y el carro representa para ellos una cosa desconocida. Entonces, es un depredador, una amenaza. Ellos simplemente se quedan quietos. Y la gente, cuando va en el carro, considera que los animales son muy brutos, ¿cierto? Porque se quedaron quietos. Y ahí los atropellan, pues, porque no maniobran. O sea, ellos no huyen del carro. Ellos simplemente se quedan quietos. Como pasa con muchas culebras también. Por ejemplo, culebras o serpientes venenosas, simplemente se quedan quietas ante un depredador. Y para ellos el carro lo consideran un depredador, pues. Y los marsupiales, pues, también es un grupo de esos que se congela un poco ante la presencia de un factor no conocido, pues. Y a estos sí que les han dado, al igual que en Australia, ¿cierto? Estos son los mismos marsupiales, simplemente que la fauna australiana es, como digamos, más carismática. Las chuchas son animales ahí que los hacen a un lado, ¿cierto? Pero cuando abrieron las palmas, estos fueron tal vez los animales que sufrieron más con esa abertura. Lo triste es que los marsupiales no vienen solos. Entonces, es muy triste que no solo matan uno, sino que se van tres o cuatro, porque ellos no tienen esa bolsa, digamos, como lo tienen los canguros o los otros marsupiales australianos. Pero ellos ahí los cargan, ¿cierto? Entonces, cae toda una familia completa. Y lo más preocupante, pues, en términos de conservación, y no solo local, sino local, es la muerte de felinos, ¿cierto? Y estas imágenes que les voy a mostrar son del escobero. Este es un... Ah, no, perdón. Esta es de las palmas, creo, un poco más arriba. Ahorita foto también de Junjairo Arias. Pero la siguiente es del escobero. Son animales que necesitan áreas grandes y entre mayor área necesitan los animales. Si hay más carreteras en esa área habitable por ellos, pues más... Sí, vulnerabilidad. Sí, vulnerabilidad, pues, y más oportunidades de encontrar carros en su camino. Los tigrillos, todos, los felinos, pues, están en categoría, si no es vulnerable o no me acuerdo las otras categorías, pues, pero preocupan en términos de conservación. Y aquí está este tigrillo, que es la especie más pequeñita de tigrillo. Y está también aquí a Guarundí, otra especie rara en el Valle de Aburrá, digamos, desconocida. Y este animalito lo encontraron muerto arribita de la clínica del CES, también atropelló a Guarundí. Y no conocemos nada de esos aquí, o sea, de qué alimentan, dónde están, nada de eso. Ahora les cuento un poquito, pero estamos adelantando un proyecto que se llama Aburrá Natural. Y Aburrá Natural es un espacio de documentación de la biodiversidad y de la historia natural del Valle de Aburrá. Y por mucho tiempo hemos estado siguiendo animales y tratando de colectar información en varios sitios, en el Valle de Aburrá, dentro y fuera de la ciudad, de qué animales tenemos. ¿Cierto? Y estamos usando, por ejemplo, cámaras automáticas que con el espacio de los animales se activa la cámara y filmamos. ¿Cierto? Y eso lo ponemos en nosotros y tratamos de enseñar sobre la diversidad, las amenazas y tratar de conservar. Por mucho tiempo hemos puesto cámaras, ¿cierto? No me acuerdo cuántos años van poniendo conmigo, nunca hemos filmado los tigrillos ni el jaguar hundí. Y entonces, tristemente, la única forma de transmitirle a la gente la presencia de esos animales es a través de los carros, de los animales muertos en las carreteras. Pero no tenemos una imagen de un animal moviéndose solo en su hábitat. No lo tenemos. Muy triste. Y bueno, y hablando del otro, el grupo final de vulnerabilidad, son los animales que se mueven en grupo. Y entre ellos están los cusumbos, mucha gente los desconoce, ¿cierto? Y ya les voy a mostrar el zoom de la foto, pero es este animalito. Normalmente se mueve en grupos y hay un, en este trabajito que hicimos, que es muy somero, pues, con datos del escobero de hace unos años, los marsupiales tienen el mismo número de muertes que los cusumbos. Y los cusumbos es un animalito raro aquí en el Valle de Aburra, digamos. Sin embargo, se encuentra mucho muerto en las carreteras. Y no solo en el escobero, sino un amigo de Aburra Natural hace poco mandó otra foto de otro animal yendo hacia Santa Fe de Antioquia en los afueros. Este es el animalito. El cusumbos. Voy a hablar ciertas cosas de por qué se atropellan animales, ¿cierto? Pero no son todas. Algunas se atropellan animales cuando las vías son más rápidas. Siempre que la velocidad permitida en esas calles es más rápida, hay más animales muertos que en las vías lentas. En los países, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, ¿cierto? Si la vía es más rápida, hay más probabilidad de que el carro pise los animales. Cuando hay mayor frecuencia o mayor flujo de carros, también hay más probabilidad de que hayan más animales encontrados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Australia, en las épocas de verano, cuando hay muchos carros moviéndose, hay muchos más animales muertos en las carreteras. También cuando hay, bueno, esto muestra un poquito la densidad de automóviles y la muerte en varias serpientes, pero la tendencia es la misma. Estas son distintas, tres especies de serpientes. Y siempre, a mayor tráfico, mayor número de culebras muertos en las carreteras. También una es porque los animales no se ven desde las carreteras, desde un carro. No se ven. Y no se ven especialmente los pequeños. Los mamíferos pequeñitos, las ranitas pequeñitas, no las alcanzas a ver. Y caminando a veces es difícil verlas, una bicicleta es difícil, el carro impide ver nuestra diversidad. Eso personalmente pienso yo. Y entre el carro sea más grande, más difícil de ver la fauna nuestra. Y les voy a mostrar después. O sea, este es un ratoncito muerto en el escobero. Es un ratoncito así de chiquito, difícilmente se ve desde un carro, ¿cierto? Y esta es una rana, una cosita así de chiquita, muerta en Australia, en un parqueadero de una calle, ¿cierto? Donde supuestamente los carros deben entrar lento, ¿cierto? Pero igual matan animales. Esto es otra foto de otra rana pequeña. Son más o menos 5 centímetros. Pueden ver eso desde un carro. Muy difícil. Y con mucha gente que hablo, pues, la motorización se ha metido tanto en nosotros, o dependemos tanto del transporte motorizado, que lo consideramos normal. Y mucha gente, por ejemplo, en Australia o aquí, dice, no, es que es parte normal. Yo me tengo que movilizar en un carro y si eso implica matar animales, pues, yo, yo lo acepto, pues, digamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Australia me parece sorprendente, pues, por ejemplo, muchos carros tienen estas bumpers grandes, cosas ahí al frente. Mataburros. Mataburros, pero ahí es matacangurros, ¿cierto? Entonces, es eso. O sea, importa más el carro que pasar por el animal. Entonces, se pone eso para matar al animal, digamos, y que no afecte el carro. Es lo que personalmente pienso. Entonces, en las carreteras se encuentra uno canguros muertos constantemente. Y lo que me impresiona es que, por ejemplo, ya hay muchas personas que salen a recorrer el país en caravanas, que son como carros cazas, ¿cierto? Y les dije, pues, que había 200.000 canguros que colisionaban con carros, ¿cierto? Eso le estaba trayendo muchas pérdidas económicas a ciertas empresas de caravanas y están promoviendo incluso que se pisen los animales. O sea, entonces, hay calcomanías como estas, pues, como que se quiten, que pisen esos fastidiosos, pues, ¿cierto? Muy triste. Entonces, es un país, pues, con unos avances grandes, sin ecología de carreteras, sin protección de la fauna. Y esto me sorprende mucho. Y otro de esos fenómenos es la motorización de zonas naturales, ¿cierto? Entonces, hay un... No sé cómo decir, pues, todo esto, pero... Jaguares muertos, hay tapires muertos, una cantidad, una diversidad de animales gigantes, amenazados constantemente. Y, sin embargo, vemos esos efectos, ¿cierto? Y tratamos cada vez de ir más lejos, más lejos, de forma motorizada a sitios naturales. Entonces, por ejemplo, ahora viene el rally Dakar, lo quieren pasar por ciertas zonas de Argentina, donde hay 500 animales que mueren asopallados diariamente, y entre ellos jaguares, por ejemplo. Sin embargo, dicen, hay que pasar el rally Dakar, ¿cierto? También preocupante. Otro de esos factores de por qué se atropellan animales es que ignoramos nuestra diversidad. No sabemos qué hay animales y qué animales hay. Y con este proyecto de Aburra Natural, lo que tratamos de hacer es eso. Instruir o educar a las personas sobre los otros animalitos que están alrededor de nosotros. Y esperamos, pues, que eso ayude a entender que en las vías urbanas y periurbanas hay animales que están cruzando la carretera. Y que si se usa un carro, hay que andar con cuidado. ¿Por qué se desconocen estos efectos? Pues, me gusta andar las ciudades como peatón y como ciclista, ¿cierto? Me he invitado a mucha gente que se una a mí. Y las personas, he tenido como la oportunidad de salir con personas que se mueven constantemente en el carro, y una vez empiezan a salir conmigo a caminar la ciudad, y a ver la ciudad, fue lejos de una, interrumpida por una ventanilla, o a ver la ciudad, empieza a descubrir esas bellezas naturales que existen, pero también las amenazas que pesan sobre ellas, ¿cierto? ¿Y por qué estos animales no se venden? Primero, porque los caballos no se venden desde un carro. Ya les mostré esos animalitos chiquitos. A veces vemos las cosas grandes, pero incluso encuentro personas que confunden un animal grande muerto con una bolsa, por ejemplo. Pero cuando caminan la ciudad y caminan la carretera, empiezan a encontrar las diferencias. Porque los animales pequeños se remueven más rápido desde las carreteras. O sea, un animal muere, pasa, por ejemplo, otro carro encima, se pega la llanta y se lo lleva o lo hace a un lado. Entonces no vemos esos cadáveres, ¿cierto? Por eso lo importante a la hora de contar cadáveres es hacer los estudios o el monitoreo de las carreteras constantemente, tan rápido como sea posible, porque evitamos que los animales sean removidos por otros carros. Son comidos por otros animales, por ejemplo, gallinazos, ¿cierto? Y es curioso que en muchas partes de América son las especies carroñeras las que mueren constantemente en las carreteras. ¿Por qué? Porque son esos animales los que se están tirando a las carreteras a remover cadáveres, pero en el proceso de la remoción también caen por otros carros, ¿cierto? Muchos animales mueren en las orillas. O sea, el carro golpea y no mueren ahí. Alcanzan a llegar a la orilla. Entonces también cuando se hacen estudios de este tipo hay que ir a buscar a las orillas, no directamente en el asfalto. ¿Cierto? Y ya les mostré la imagen de los koalas, pues esos koalas que vimos son atendidos en veterinaria después de un proceso largo y mueren allá. Sin embargo, no hay quien nos informe de esas muertes por carros en esos centros veterinarios. Y para terminar con esto de los atropellos, hace poquito salió un trabajo que faltan muchas cosas para sumarle a esta situación de la salud de los animales que se atropellan en las carreteras, ¿cierto? Pero es un trabajo creo que en Europa y me llama la atención es que compararon las presas muertas por depredadores y los animales que morían de esta especie de pajarito y otro pajarito distinto muertos por atropello de carros. Y estudiando ciertas características de las alas y todo esto, descubrí otro, informan que los animales muertos por los carros tenían una condición de salud mejor que los animales muertos por depredadores naturales. O sea que pensando, por ejemplo, en el demonio de Tasmania, son animales que están muriendo, por ejemplo, por cáncer, pero si los animales que están atropellando son los más sanos, entonces ¿qué quedan en la población? ¿Sí o qué? ¿Quedan los animales más débiles? Preocupante también. Como les digo, faltan mucho más de esos datos, pero poca gente ha trabajado en la salud de animales y muerte por carreteras. Veremos qué pasa pues con las otras cosas. El ruido, igual que con las otras, con el atropello de animales. Siempre se ha dicho pues, o siempre creemos que el ruido nos afecta a nosotros y no afecta nada más. Pero el ruido afecta de forma determinante a los animales. Y es porque los animales dependen, o porque el ruido más bien enmascara formas determinantes de comunicación animal. ¿Cierto? Entonces incluso puede ser mucho más grave el ruido que el atropello por animales. ¿Cierto? Sin embargo, el ruido es desconocido y hay pocos datos, especialmente en el trópico, pues sobre eso. Pero, ¿qué les puedo decir de esto? Pues, por ejemplo, el 50 al 60, el 50 al 60 decibeles es como la línea donde especies raras y especies comunes pueden habitar una ciudad. ¿Sí o qué? Entonces, por debajo de, por encima de 50 al 60 decibeles las especies raras desaparecen en ciertos sitios. y para tener un nivel de eso, por ejemplo, en Sidney, una habitación, hay un ruido, digamos, de 40 decibeles, una conversación es de 60 decibeles. Entonces, miren lo sensible que puede ser un animal, un ave, por ejemplo, en una ciudad, si a los 50 al 60 decibeles desaparece. O sea, que la sola conversación que podamos tener podría estar afectando a ciertas aves si esos niveles de ruido se sostienen a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, se dice que que los parques dentro de una ciudad sostienen la diversidad, pero no solo es la importancia del parque, la extensión del parque, los árboles que haya, la disponibilidad de recursos que exista en el parque, sino es el nivel de ruido que acompaña a ese parque, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo tenemos un parque en este lado, el ruido alcanza a llegar hasta allá y es ese ruido el que está determinando de pronto la diversidad de las aves en ese sitio y no la calidad del hábitat del parque, ¿cierto? Y eso depende, pues, hasta dónde puede llegar el ruido y les decía ahora que de pronto afecta más que los mismos atropellos es porque el ruido en zonas abiertas puede llegar hasta un kilómetro de distancia, por ejemplo, mientras que el atropello, pues, tiene un espacio, pues, esos son los animales que más o menos crucen el asfalto nomás. y les decía, pues, la fauna que nosotros tenemos especialmente en las ciudades y, por ejemplo, en el Valle de Aburrá es muy vocal y depende de sus cantos, de sus llamados para atraer pareja, para atender, por ejemplo, los polluelos que llaman desde el nido, cosas así, ¿cierto? Entonces, el ruido, si pueden mascarar formas de comunicación animal y eso no lo conocemos nosotros, ¿cierto? Entonces, hay muchos trabajos sobre esto en otras partes, aquí no, pero, por ejemplo, la estructura de edad es afectada por el ruido. O sea, y en estos trabajos han encontrado que las ciertas aves, por ejemplo, son más jóvenes dentro de las partes más ruidosas, o sea, que no están llegando a viejos los animales, sino que están muriendo más jóvenes que en sitios naturales, digamos. Hay incremento de estrés, especialmente en mamíferos, el tiempo destinado al cortejo del aparamiento disminuye, ¿cierto? Y es porque el ruido, por ejemplo, si tienen que cantar para atraer pareja, empiezan a cantar, pero no les, no, no descuidan, digamos, otras faenas, ¿cierto? Es grave también. Hay reducción del cuidado parental, y la discriminación paternal en sitios ruidosos, o sea, no alcanzan a llegar donde el polluelo está, por ejemplo. Y para eso, dos ejemplos, pues, este es el pinche o copetón, ¿cierto? Todavía no se sabe si está desapareciendo en nuestras ciudades por ruido o no, hay personas que dicen que sí y otras personas que dicen que no, ¿cierto? Lo cierto es que está desapareciendo, por ejemplo, de Medellín, creo yo, y es muy posible que el ruido los esté o sacando de la ciudad o simplemente enfermándose, digamos, o cosas así, por el mismo ruido de la ciudad y del transporte motorizado. Y otra de los animales más fascinantes que me parece a mí en el Valle Aburrá es una rata de chusque que está en ciertas zonas altas, es un animal muy grande que vocaliza frecuentemente, tiene un sólido, una voz muy delgadita, muy difícil de oír y podría estar en ciertas zonas, si hay mucha frecuencia de transporte, podría estar afectando a esta especie. Es nocturno, además, entonces ellos dependen básicamente de lo que cante el ratón, ¿cierto? Y podría estar desapareciendo por estas cosas de ruido. Y datos que me impactan, por ejemplo, es una ranas en Australia y especialmente en Melbourne. Inicialmente, cuando no había urbanización, la rata, las ranas podría ser escuchada a 800 metros de distancia por la otra rana, ¿cierto? Pero ahora, con toda la urbanización, solo a 14 metros alcanza a llegar el cánone, ¿cierto? Sin embargo, hay otras ranas, por ejemplo, que se abatan bien al ruido y que logran competir con esos niveles de ruido de la ciudad. y este es un ejemplo también australiano de un pajarito que estamos estudiando con él otras cosas, ¿cierto? Pero aquí se ve más o menos que la probabilidad de detección entre dos individuos disminuye cuando hay mayor tráfico, mayor ruido, ¿cierto? y mayor volumen de trabajo. ¿Cómo monitorean eso? ¿Cómo monitorean los dos? Con aparatos y playback. ¿Lasias corresponden? Sí. Y bueno, y la polución, pues que no quiero alargar mucho el asunto y simplemente lo voy a nombrar así, pues, pero muchos daños que suceden por la polución, el efecto se ve a largo plazo. No inmediato como la muerte de carros, por ejemplo. Entonces hay depósitos de acumulación de metales pesados en la carretera y en los alrededores. Hay muchos químicos que usan en las carreteras, por ejemplo, de zonas templadas. Por ejemplo, cuando hay nieve, depositan sal. Esa sal a veces atrae animales, por ejemplo, y ahí los atropellan además. Hay derrame de combustibles que cae, las fuentes de agua nexa, entonces toda la fauna acuática, por ejemplo, de las inmediaciones, sufre. Emisión y apósito de metales, degradación de las inmediaciones de carreteras. Hay calentamiento y esto es interesante, pues, que las ciudades se están calentando más que los alrededores y puede ser por esa polución que se vive en las carreteras también. Y hay medidas de mitigación, unas más efectivas que otras, ¿cierto? Y vamos a nombrar algunas, ¿cierto? Hay avisos, que ahora los vemos con detenimiento, hay puentes y túneles, que es la que la mayoría de la gente conoce o sugiere. Cuando ven algo como eso, ah, deberían existir puentes y túneles, pero ahora vamos a ver los problemas de esos puentes y túneles. Una que es hermosa, por ejemplo, que es la regulación de ruido y que también aplica a los animales. Entonces hay gente, por ejemplo, en este momento en Melbourne con esos estudios de ranas que les decía en ciertas zonas regular el ruido que están emitiendo los carros. No para nosotros, sino para las ranas que existen en esa situación. Es increíble, pues, o sea, que se formule una ley para que ese ruido no afecte a un animalito diminuto como este. Hay barreras, para aislar calles y carreteras también es muy común, pero ellas terminan en ocasiones aislando más. O sea, porque si no hay transferencia, ¿cierto?, termina fragmentando digamos población. Hay muchos que sugieren que hay que limitar las carreteras y construir, por ejemplo, trenes en vez de carreteras, porque los trenes a veces se han visto que tienen menos efectos que los carros particulares, especialmente moviéndose a través de una carretera. Algunos sugieren, por ejemplo, cerrar vías totalmente o parcialmente, vamos a ver algunos ejemplos de eso. Dentro de poco hay la Conferencia Mundial de Transporte y Ecología y entre esos puntos grandes sugieren la educación, o sea, volver a las personas más conscientes de la diversidad que existe y de los efectos nocivos de nuestro uso de transporte motorizado, pues, un sistema como de redes que sugirió este señor Forman que es tal vez el padre de la ecología de carreteras y en parte de la ecología urbana y ahora lo vamos a ver también y está la reducción de velocidades. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos por ejemplo los puentes, ¿cierto? Entonces, hay países que hacen un esfuerzo grande, económico y de muchas formas en construir todos estos puentes para la fauna, ¿cierto? Pero esos puentes a veces traen problemas y no es que el puente en sí traiga problemas sino el diseño del puente. Por ejemplo, estos puentes son, digamos, una carretera más, o sea, no hay ninguna vegetación que acompañe esa estructura, ¿cierto? Entonces, igual, termina siendo soluciones para especies específicas y no para toda una comunidad, ¿cierto? Si estos, por ejemplo, si estos puentes tuvieran bosque o un sotobosque y otra área de árbol los animales altos, ¿cierto? Los animales arcobreos también podrían cruzar. Sin embargo, cuando se hace este tipo de cosas, simplemente las especies terrestres podrían cruzar, pero no otros animales. Entonces, termina siendo soluciones muy particulares y la idea y los proyectos nuevos de estos puentes es que incluyan a varias especies en esa posibilidad de conectar hábitats. otra es la reducción de las velocidades y, por ejemplo, en California, que hay un sitio muy importante de ecología de carreteras, sugiere simplemente que se disminuyan las velocidades de las carreteras, no solo individualmente, sino que haya leyes donde la disminución de las carreteras bajen. ¿Cierto? Y me parece muy importante y no solo se beneficiarán los animales sino también los ciclistas porque animales están muriendo en todas las carreteras. Entonces, este señor está promoviendo la idea de que las velocidades en ciertas zonas de California se bajen. Y es importante y no, pero volvemos a esta cosa, un sitio donde se parquea simplemente un carro y un sitio muy lento pero hay muerte de individuos también. Y esta ranita es posiblemente una especie amenazada en Australia, por ejemplo, sin embargo, muere en esas vías también, no sé con qué frecuencia, pero en especies amenazadas a veces la desaparición de un individuo tiene efectos grandes. de España. Esto se está cargando mucho. Me voy a lo estudiar. Sí. Están aburridos ahí en el... No. Bueno, y los avisos pues que están en muchas partes de Australia, ¿cierto? Y hay proyectos interesantes, por ejemplo, como este, pues, que no solo tiene el aviso que en ciertos kilómetros hay paso de fauna, sino que hay teléfonos donde los... donde motivan a las personas que encuentran animales lastimados llamarlos para recuperar y eso, para recuperar pues los animales y hacerles alguna tensión. Y este, que es, este es de arriba de Santa Elena pues que cruce con frecuencia. Sin embargo, lo curioso de todos estos avisos especialmente australianos es que son zonas de autopistas de 110 kilómetros por hora con estos avisos pues y la gente tiene que andar a esa velocidad ¿cierto? ¿Cómo ante esa velocidad hacerle esquivar un animal? Imposible pues. Entonces, termina sucediendo esto ¿cierto? Que antes estaban paraditos ya terminan atrapados o los cruces que en esto se convierten en esos sitios pues hay avisos por todas partes pero mi experiencia es ver esto. Simplemente animales pegados al asfalto. Y les hablaba pues del cierre de carreteras. Este es un proyecto bonito de en California en las afueras de Berkeley cierran temporalmente la carretera cuando hay migración cuando hay migración de salamandras y la migración de salamandras implica pasar a través de una carretera y la cierran y no permiten carros y no es una especie amenazada de salamandra esta que cruza la carretera. Sin embargo es mostrar que se puede respetar el hábitat digamos y la vida de estos animales y permiten pues que crucen durante ese tiempo. Permiten el paso de bicicletas pero con mucho cuidado y ojalá caminándolas pues para evitar las salamandras. Además la migración de salamandras es completamente lenta no es como las aves por ejemplo o mariposas a veces que pasan es un flujo constante y ves el movimiento aquí es muy muy lento el paso. Y lo que les decía va a haber esto de la conferencia internacional de ecología y transporte pues hay varios puntos que van a tratar durante ese encuentro pero entre ellos pues está educar y le van a dar mucha fuerza a esa parte de la educación de la diversidad que es más o menos lo que estamos haciendo con Aburrá Natural y que es una conciencia pública de la diversidad y cambiar la actitud de los conductores frente a la fauna que se encuentran en las villas. Y esto es del señor este que les decía que es el padre de la de la ecología de carreteras pero son proyectos completamente ambiciosos costosísimos pues pero él propone que el futuro de las carreteras va a ser no manejar que no va a haber emisiones de gases y que vamos a a reconectarnos de nuevo con la con los espacios naturales pues entonces él propone por ejemplo cosas a veces como como vías aéreas como esta ¿cierto? donde se estarían como ciertos los carros entrarían como a ciertos rieles ¿cierto? y los carros no tienen ningún gasolina o cosas de este sino que son eléctricos básicamente se unen a ese riel y ese riel los llevaría a uno a los diferentes sitios ¿cierto? y que entonces abajo se podría luego aprovechar esos sitios para el disfrute de las personas para la restauración de ecosistemas y reintroducción de animales o cosas así o otro que sería subterráneo ¿cierto? dejando la parte de arriba para nosotros y la naturaleza muy difícil personalmente pienso eso ¿cierto? entonces a raíz pues de esta conexión con los animales muertos que encuentro hace poco estamos desarrollando un proyecto que se llama que es el el laboratorio itinerante de biodiversidad en bicicleta y es de hacer estudios de biodiversidad urbana y periurbana en bicicleta ¿cierto? y que sea una forma como proactiva de no solo entender sino educar y hacer parte de la solución ¿por qué? porque pienso que la bicicleta tiene un poder grande en zonas urbanas ¿cierto? desmotorizar nuestra vida es muy complicado pero sí creo que podemos mitigar mucho el efecto de nuestra vida cotidiana y de nuestros movimientos cotidianos usando la bicicleta entonces básicamente lo que me motivó a sugerir ese proyecto es haber documentado y recolectado toda esta información que les estoy diciendo animales muertos constantemente y todo ese efecto por ejemplo de ruido y polución por un lado y otra que hay uno siendo peatón y ciclista tiene esa extraña conexión con los animales muertos que encuentro en la carretera me parece a mí ¿cierto? uno puede ser uno de esos animales que queda en el asfalto entonces eso fue lo que me propuso me llevó a sugerir este proyecto pues entonces estamos apenas en etapas iniciales pues pero con todas estas charlas y todas estas cosas la idea es promover la desmotorización de las áreas urbanas pero urbanas y rurales o sea de nuestro ambiente inmediato al menos ¿cierto? expandir los alcances de la bicicleta pues en los aspectos personales académicos y profesionales y masificar el ciclismo urbano y especialmente el ciclismo de utilidad ¿cierto? y bueno y estamos pues van a ver los proyectos pero estamos documentando los efectos de las actividades y las infraestructuras urbanas no solo estamos documentando los animales que matan los carros sino por ejemplo los ventanales los edificios otra cantidad de cosas y tratando de mitigar los efectos pues educando investigando y educando sobre ecología urbana y carreteras y promoviendo el uso pues de formas de transporte de bajo impacto y bueno y con la ciudad verde pues nos estamos metiendo en esa parte de la sostenibilidad porque todo hace parte de la sostenibilidad urbana entonces hay varios proyectos pues y no me quisiera hablar de ellos muy detenido pero uno son de la historia natural la historia natural es ver aspectos naturales y darlos a conocer y conocer esos aspectos naturales a través de la observación más que de la experimentación y eso es lo que estamos haciendo con Aburrá Natural estamos registrando y documentando los animales muertos en Australia y en el Valle Aburrá un poco de la interacción de aves en este momento con las formas como nos movemos día a día por ejemplo para ir a trabajar o para ir a la universidad hacemos educación y educación de la biodiversidad local especialmente de la Alba y Aburrá hacemos presentaciones como esta y escritos de amplia difusión para que la gente ojalá entienda este problema nos metimos también con campañas de transporte sostenible y ojalá la idea es interactuar con varios grupos y colectivos por ejemplo de bicicletas y cosas de estas y yo creo que este viaje vamos a tratar de unirnos con varios promover el uso de la bicicleta les voy a hablar un poquito del proyecto de tesis de doctorado que no tiene que ver con muerte de vertebrados pero si con ecología urbana y lo interesante aquí es que todo lo estamos moviendo en bicicleta pues usar todo el proyecto de tesis van en dos bicicletas y también meternos un poquito como hacia unas ciencias naturales y ambientales en bicicleta y como peatones entonces más o menos esto es la historia natural varios que están aquí ya saben qué hacemos pues con eso pero es a través de las cámaras que les decía documentar sin manipulación toda esta fauna que está alrededor y documentar de los efectos que suceden día a día y a través de distintas formas por ejemplo a través de la dieta de los animales los son es información valiosa y valiosísima que existe la dieta conocer la dieta es importantísima es una de las cosas más determinantes por ejemplo en procesos de conservación y de manipulación y de manejo de fauna sin veste por ejemplo conocer de qué se están alimentando entonces esto por ejemplo es los búhos del valle de Aburray cualquier tipo de búhos regurgitan una bola de pelos y de huesos y nosotros colectamos esto y podemos determinar de qué se está alimentando y no solo sirve para saber de qué se está alimentando sino para identificar otras especies que no de las que no teníamos conocimiento cuando les mostré el ratón ese ratón lo descubrimos nunca lo hemos observado lo hemos escuchado pero ese ratón lo descubrimos a través de una esto se llama el gagrófilo que es la regurgitación o el vómito de los búhos y como nos movemos en bicicleta estamos en constante contacto con la fauna siempre se nos ocurren nuevos proyectos entonces este es un trabajo que estamos haciendo en Australia con unos pajaritos que no sé si alcanzan a ver aquí y esto es de las estrategias que están como aprendiendo los animales en los sitios urbanos para para aprender a vivir con nosotros digamos hay animales que desaparecen y otros animales que son capaces de estar con nosotros cuando están con nosotros a veces desarrollan estrategias distintas entonces esto es una cosa que nos falta más observación pero estos pajaritos aparentemente están moviendo los caballos voluntariamente para que ellos al caminar atrapen los insectos que parten eso lo vemos en garzas y en muchas cosas pero de forma pasiva es decir esperan a que el caballo pase o la vaca o el ganado pase y comen sobre él algunas garrapatas o cosas así o cositas que encuentran en el camino pero por lo que hemos estado observando ellos mueven al animal o sea fastidian al caballo para que se muevan y puedan coger esas cosas y es tal vez eso lo que los lleva a ser exitosos entre nosotros bueno estamos registrando todos los animales muertos en Wollongong y acá lo más importante es que Australia por ejemplo tiene un gran número de trabajos de animales muertos en afuera de las ciudades pero no hay nada dentro de las ciudades y nosotros estamos colectando información importante dentro de las ciudades especialmente aves constantemente encontramos muertos aves dentro de las ciudades y aquí en el valle de Wollongong también lastima no hay muchas personas interesadas en este momento pero de vez en cuando me dicen y hay sitios como en el poblado particulares donde están apareciendo muchos aves además pues de los que les conté en las palmas en Santa Elena en el Escobero entonces estamos recopilando esto y ojalá en la forma en que lo está manejando California pues que tiene todo un mapa de los sitios de qué animales y dónde están moviendo esos animales para saber para proponer medidas de mitigación si es que las hay y también lo que les decía pues de esto es inicial pues pero es un proyecto de cómo las aves están se acostumbran o no a las formas en que nos movemos diariamente ¿cierto? hay especies más sustentibles que otras y esas pueden la forma en que nos movemos puede hacer que ciertas especies están desapareciendo o no o se estén acostumbrando a vivir en nosotros pues hacemos educación y divulgación de la universidad de local ya les dije a través básicamente de aburra natural pues y nos estamos metiendo la idea con aburra natural y todo esto es meternos a trabajar con personas fuera de la academia entonces hay mucha gente interesada en fauna ¿cierto? pero que no son biólogos y y y con ellos es que queremos asociarnos ¿cierto? entonces por ejemplo como David Ramírez que es ingeniero pues pero un pajarólogo o sea amante de las aves brutal y un fotógrafo impresionante vamos a tratar de sacar las aves de la comuna 13 ¿cierto? y es un proceso de una guía muy chiquitica muy fácil de distribución gratuita que cualquiera la puede bajar en internet de un sitio acorriado pues y complejo ¿cierto? ya todos conocemos las aves entonces esto es más o menos lo que estamos sacando y lo vamos a distribuir en bicicleta de forma gratuita vamos a a imprimir ciertas cosas y a enseñarle a los niños ojalá de ese sector y a quien esté interesado a ver la diversidad que aún tienen en esos sitios y también vamos a sacar otra guía de la reserva de San Sebastián en la castellana que es una receta que está arriba en el padre maya bajo el mismo esquema simple bien ilustrativa sencillita de una o dos hojas y de distribución gratuita y bueno hacemos presentaciones y escritos de amplia difusión especialmente en la página pues del laboratorio itinerante en la ciudad verde y en la urba natural otra vez hacemos campañas de transporte sostenible y la idea es unirnos con varios grupos entonces participar de ellos porque nuestra idea es promover el uso de la bicicleta y también la que más disfrutamos por ejemplo es es buscar la bicicleta correcta para la actividad correcta entonces esta es por ejemplo la bicicleta que ahora estamos usando que es patrocinada por Yuba y es una bicicleta grande larga donde podemos llevar casi que todas las cosas del laboratorio en ella es una bicicleta estable buena y lo que vemos en muchas partes es mucha gente que quiere hacer cosas en bicicleta pero no tiene la bicicleta correcta ¿cierto? y la bicicleta pues es una delicia porque hasta entra al laboratorio directamente ¿cierto? hasta la oficina y lo interesante de esto es que parece muy descabellado hacer esto desde historia natural en bicicleta pero hay mucha gente que está creyendo en el poder de la bicicleta entonces hay por ejemplo gente haciendo rescate de personas una cosa más determinante de las que nosotros estamos haciendo en bicicleta también o sea llevando medicamentos y llevando primeros auxilios en bicicleta especialmente en ciudades donde el tráfico es loco por ejemplo una bicicleta podría llegar mucho más rápido a ciertos lugares cierto y están en ciertas partes por ejemplo en Portland que es una de las ciudades más bicicleteras pienso yo hay trabajos constantes de cómo implementar y cómo escoger la bicicleta correcta para hacer ese trabajo de rescate por ejemplo con los que les había mostrado anteriormente o de primeros auxilios pues y el proyecto de tesis pues que no me quiero meter mucho en esto porque no hace parte de la cosa del efecto en sí de los carros en la fauna pero es donde obtenemos más datos es un proyecto por ejemplo muy pobre que estamos haciendo de tesis cierto es en las ciudades sin embargo la bicicleta nos está ahorrando mucho estamos pudiendo llegar a ciertos sitios que están cerrados y que no podemos llegar con carro le dejamos el carro del departamento de biología a quien realmente lo necesite le está dando categoría al proyecto pues porque mucha gente se nos aproxima a la bicicleta que estamos haciendo cierto cosas así nos ha ahorrado plata por ejemplo entonces hay satisfacciones pues una tras otra y bueno el trabajo básicamente les cuento es de inmunología y parasitismo y viendo si los parásitos están afectando la diversidad de aves en las ciudades porque podría ser un factor un factor que contribuye que contribuye o no a la diversidad ¿qué pasa acá? ¿qué clase de parásitos están mirando? estamos mirando parásitos sanguíneos parásitos intestinales y estos parásitos y estamos midiendo muchas cosas de salud pues por ejemplo niveles de hemoglobina y cosas así bueno estamos estudiando varias especies pero hay dos grupos de aves unas que son sensibles a la urbanización o sea que están desapareciendo con la urbanización y otras que son tolerantes a la urbanización que son especies que son más comunes en sitios urbanos ¿cierto? entonces estamos haciendo comparaciones entre ellas a lo largo de gradientes urbanizados o sea de un sitio más natural a un sitio menos natural y ver cómo se comporta por ejemplo la carga de parásitos a lo largo y cómo la salud está variando o sea si estos niveles de parásitos están afectando la salud de las aves y estamos recorriendo en bicicleta todo este sector ¿cierto? en varios sitios y bueno y que hiciéramos también la promoción de actividades de ciencia en pantaloneta y en tenis ¿cierto? ¿por qué? porque el científico hay muchas categorías muchos estudios les preguntan a los niños de cómo qué consideran un científico y lo consideran un señor malo serio no la verdad es que hay muchos trabajos científicos dentro de las ciudades aquí afuera muchas cosas que se pueden hacer entonces la idea es cambiar el estereotipo de esas personas aburridas ¿cierto? entonces eso es lo que estamos transmitiendo y en bicicleta es perfecto ahora estábamos por ejemplo en Marinilla nos pusimos a transportar en la bicicleta unos arbolitos y los niños nos llovían en todas partes pues que era lo que estábamos haciendo porque estábamos transportando esos árboles árboles nativos de una finca a otra y los niños llovían con una cantidad de preguntas si hubiéramos hecho ese mismo viaje corto en carro los niños no hubieran tenido la oportunidad de vernos interactuar de esa forma ¿cierto? entonces yo creo que si tratamos si la idea es democratizar la ciencia y eso yo creo que la bicicleta tiene mucho que dar en eso además pues este es un trabajo que estuve que me mandaron a evaluar pues y me pareció muy interesante porque ellos hicieron conteo de animales esto no es mío pues conteo esto fue en Venezuela conteo de animales a pie y en carro y encontraron que a pie identificaron 233 individuos más o sea 13 veces más que en carro ¿cierto? o sea que si lo hubieran hecho solo en carro habrían estado subestimando el número de muertes por carro ¿cierto? entonces yo creo que a mí y a nosotros que nos interesa estudiar el efecto de los cargos la bicicleta es una herramienta porque vamos a encontrar una medida más exacta de lo que está pasando y no somos los únicos pues hay pocos ejemplos y estos son de las cosas más bonitas pues hay una organización esta organización en Sidney donó en Tanzania bicicletas en el 2010 100 bicicletas ¿cierto? para reducir la presencia de cazadores furtivos en la zona había zonas donde los carros no llegaban por ejemplo o los que estaban vigilando esas zonas en bicicleta podían hacer más ¿cierto? o también en Zimbabue casi todos esos esfuerzos están en África ¿cierto? también donaron bicicletas para monitorear los mamíferos grandes y encontraron que era mucho más barato por ejemplo y que había autonomía técnica o sea podían hacer los trabajos fácilmente sin necesidad de un carro ¿cierto? y que era una contribución importante en los procesos de manejo de vidas salvaje y lo que vemos en muchas ciudades entre esas Adelaide o Lisboa por ejemplo es que están cerrando vías y no están permitiendo que los carros pasen en esas zonas porque matan fauna y especialmente por el ruido ¿cierto? entonces esos espacios los están cerrando y están dejando que pasen obviamente peatones y bicicletas y están y esos espacios las calles las están reduciendo por ejemplo y están sembrando esa recuperación de flora y están luchando pues por desmotorizar esos sitios lo que aquí está pasando por ejemplo por ejemplo con el rally Dakar y todas esas cosas es que antes hay más motorización que desmotorización de los sitios y lo que les contaba pues ahora hay muchas organizaciones interesadas o no muchas pues pero algunas organizaciones interesadas en estudiar ese efecto de los carros y a quién están usando a las personas que montan en bicicleta para que recuperen esa información eso es básicamente ciencia ciudadana ciencia hecha por cualquier persona no por científicos y están recopilando información muy muy valiosa de la gente que monta en bicicleta porque son los que realmente pueden ver esos cadáveres por lo que les decía ahora por toda esa cantidad de razones pues entonces están recopilando cosas muy 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 importantes y aunque vos montes en bicicleta y no sepas los animales lo que ellos piden simplemente es foto y localidad exacta del sitio y ya con una buena foto y la localidad ya la otra persona que conozca la fauna podría hacer una determinación precisa de qué animal es el que está muriendo entonces hay unas páginas en internet por ejemplo donde la gente manda el animal el sitio y ya ellos se encargan de recopilar toda esa información y esto es para ya casi cerrar por ejemplo es un poco de predicciones pero no los he trabajado mucho de cómo qué sucedería si nos ponemos a pensar si el Valle de Aburrá se desmotoriza notablemente pues por lo que yo veo ahora esto está loco ¿cierto? entonces esta es una foto desde el Escobero desde la Reserva San Sebastián La Castellana una de las zonas más hermosas y de mayor diversidad del sitio ¿cierto? la ciudad abajo y esta es la zona la zona verde pues lo que queremos es que haya más zonas verdes pero no solo en las partes altas sino dentro de la ciudad si pensamos que hay menos carros esos sitios podríamos por ejemplo encontrar predecir pues que habría menor posibilidad de ser atropellado ya les dije que entre más carros más posibilidad de ser atropellados las climas por ejemplo se verían los microclimas de cada zona se verían menos afectados por ejemplo habría menos ruido que afectaría a más especies se le podría dar otro uso a los parqueaderos por ejemplo y cosas así para una recuperación de los ecosistemas y y para cerrar pues que este animalito es un otro tigrillo distinto que pisaron en Guadalupe hace poco hubo una revuelta por un animal cazado un jaguar otra especie que en 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 Amalfi cierto luego a los días apareció esta mucha gente decía entre los comentarios que me he encontrado es que es que la imprudencia la imprudencia de los conductores de todos estos animales tal vez sí cierto pero lo que yo quiero con esta exposición es que todos de cierta manera mientras dependamos de la manera en que dependemos de un transporte motorizado tenemos que ver en estas muertes cierto pero mucha gente en los comentarios habla como como que no me toca cierto pero aunque no estemos matando directamente tigrillos pues nosotros desconocemos totalmente lo que estamos haciendo y esa es a la preocupación que que querías transmitirles pues con esto y bueno y les agradezco a estos a estas dos personas pues sus organizaciones más bien o empresas que que creen como en estas ideas locas y utópicas de una desmotorización de las ciudades y me apoyan con bicicletas y y es completamente fascinante pues que gente de bicicletas crean esto cosas que le han transmitido por ejemplo a cierta gente de biología y no no atienden eso entonces esta gente un poco comprometida con los problemas de un lado que no es biología ni biología ni biología hasta ahorita no había yo si tengo no no pues yo como siempre en estos temas le doy las gracias al que está ahí porque porque son los que lo están haciendo no sé lo que yo son rombardos y por eso te voy a hacer la pregunta que te voy a hacer porque en los otros he notado esa falta pues la edad lo institucional ha colaborado ayuda pues como aquí pues me refiero acá obviamente desde las instituciones gubernamentales gobernación alcaldía pues eso es lo que esperamos lograr por ejemplo con esa charla que vamos a tener el 5 de septiembre con alcaldía es transmitir estos problemas ¿cierto? porque pero por ahora no todo esto ha sido fuera de solo si aburrón natural es una idea individual ¿cierto? y sigue siendo eso con el laboratorio itinerante ahora nos estamos asociando a la ciudad verde ¿cierto? y queremos sacar algo con él pero pero por ejemplo te cuento algo cuando hicimos lo de los mamíferos del escobero tuvimos la oportunidad de publicar una revista del exterior por ejemplo pero quisimos hacerlo en español en una revista en la actualidad biológica en una revista de la universidad de Tioquia que pensábamos que iba a tener más efecto a nivel local desconocido es que parece que todos coinciden pues aquí han hablado de corales han hablado de todos coinciden con otros yo me pregunto pues también ese mensaje de qué pasa pues porque igual somos gobernantes a pesar de que muchas cosas uno dice que están mejorando como estos temas que a mí me parecen muy importantes pues yo me pasé para la disciplina también hace rato pues pero muy bacán tenía otra vez en mi vida ¿de qué forma podría yo llevar este mensaje a los colegios ahora que estoy trabajando con peladitos y con investigación ¿cómo podríamos llevarles mensaje a los pelados para que se interese? hay que agravar porque lo bonito de estas presentaciones es que aquí quedan públicas a menos de que vos no lo quieras y después pagués por hacerlas privadas pero esta presentación tal cual está está disponible ¿cierto? el espacio de burro natural yo creo que lo conoces ahí está y tratamos pero es muy difícil de que las notas que escribimos sean menudas pero son muy difíciles y por eso a veces nos gusta lo de las cámaras automáticas porque son más imágenes que texto ¿cierto? como usted dice que hay un lugar en el poblado que está como donde hay bastante de nuevo pero es una persona que me ha escrito y le he contestado y no me ha contestado de nuevo porque quisiera asociarme con ella para que pues yo no estoy aquí entonces que monitore que está pasando pero no sé el sector específico del servicio ¿podría ser una administración a los niños por eso involucrarlos si es un pein animal como tú no le damos y se ve y específico el sitio el sitio es crucial y la foto es crucial es una tarea es una tarea muy triste porque no es fácil ver animales muertos como los niños pero todos tienen a la mano si ahora ellos tienen celulares y se tienen con GPS y sería un apoyo para que ellos también se involucran y es fácil para los niños para miren que ustedes también pueden participar y hacer el color de los ciudadanos y también la página del laboratorio de la naturaleza y hacer algo como lo que están haciendo espero que haya muchos colectivos de bicicletas en ese momento porque los colectivos de bicicletas están pensando en los peatones y en los ciclistas urbanos pero nuestra propuesta es también incluir a esa fauna silvestre local entonces también hacerles ese llamado esa es la idea y pues si estoy he estado aquí semana y media voy a estar solo un mes pero va a quedar una bicicleta haciendo ese trabajo por eso respecto a lo que después de la administración que tanto están visitados en estos aspectos yo vengo en una zona donde esto se ve todo el tiempo grabada es una selva tropical y uno en la vía ve iguanas perezosos águilas serpientes por ejemplo la marcha del cangrejo azul allá era un espectáculo hoy no se ve los carros tenían que parar una hora para que pase la marcha y gente inconsciente decía no estoy nombrado y arrancaba y pisaba cantidad de cangrejos hoy la marcha del cangrejo azul no se ve y mucho entonces pero lo que tú dices es muy consciente yo también soy me encanta la bicicleta transitó bicicleta en Urabá transitaba mucho en bicicleta y veía todo lo que tú mencionas pero yo creo que lentamente se ha ido generando una atención en el sector público cada vez se incluye más cada vez se piensa más en eso incluso sobre estas zonas rurales entre comillas pero que hay un poblado urbano ya hay colegios con énfasis en recursos naturales en fauna silvestre yo creo que son dignos que se están dando y que eso es un gran avance en otro que no vamos a conservar los derechos es un gran avance allá hay un letrero que dice lo que tú decías de la publicidad en la vía que dice si tú tienes derecho a la vía ellos tienen derecho a la vida cuida la palma silvestre todas las especies pueden ser una imagen una policía muy linda entonces lo que dicen que son pibos y que cada vez tenemos que abrir este espacio ya hay más conciencia ambientalista ya hay más conciencia de la fauna y tenemos que seguir yo no me refiero a que no lo vayan a hacer pero es que yo he visto unos proyectos acá que uno dice pues puta llevan 10 años caminando en una cosa que uno dice y todo por el esfuerzo de ellos por el esfuerzo de ellos yo estoy en la alcaldía y eso ya le hubiera dicho a alguien pues como hermano si hay que trabajar en esto y hay que meterse y no de eso no de eso no de nada no de nada y el autotista de la prosperidad por Urabá que va a atravesar una zona muy cercana muy importante para la fauna y la flora de Colombia sitios que prácticamente deberían ser sitios naturales de reserva y van a ser la autopista de la prosperidad y eso no es donde la gente se movía a esa disciplina a los campesinos se movía a esa disciplina y va a ser una autopista para carros y no va a haber una ruta para bicicletas que era lo que no es una zona tan importante de los campesinos que mueven eso donde no está en tanta fauna y clora en peligro y eso no se visiona y es algo que ya hoy deberíamos empezar a visionar en estos nuevos proyectos y aún no se ve eso a mí me parece una cosa muy tenaz y es bueno ahora que vas a hablar con la gente de la alcaldía preguntarles de pronto como desde la organización del área metropolitana desde la entidad ellos son los encargados de regular en cuanto a medio ambiente planeación urbana y transporte en la ciudad entonces tienen dos elementos que vos tenés aquí en dos proyectos que son pues obviamente de transporte y todo el área del medio ambiente pues de conservación de especies y además de eso tienen una cantidad de programas de avistamiento de aves de conservación de especies de rehabilitación de especies que la policía ambiental incauta pues una cosa una cantidad de cosas pues que ellos trabajan porque son como la entidad pues encargada de eso pero yo que trabajé allá yo no conozco nada pues como que se acerque a eso nada de echar el lance y preguntarles porque es de la alcaldía de Medellín pero los de la alcaldía de Medellín son casi que los patrones del área metropolitana entonces ellos pueden tener injerencia directamente ahí respecto a eso tengo una pregunta el avistamiento de aves y todo eso y todo el avistamiento de un montón de fauna silvestre genera turismo ¿qué piensas alrededor del turismo de naturaleza con este tema? no me la pones metida en contra a favor o qué piensas no sé tengo a veces pienso que es bueno a veces pienso que es mal me la pones muy difícil si me la pones a favor o en contra o sea conocer la fauna es importante pero a la vez cuántos recursos nos gastamos tratando de llevar personajes por ejemplo del exterior a ver fauna ¿cierto? nuestra propia fauna y que el gasto de recursos implica eso ¿cierto? entonces es muy difícil que yo te contar porque yo leí un pacto usted recuerda cuando uno caminaba el pacto era un senderito y ahora tenemos un autopista para vivir cuatro motos ¿cuál es cuatro motos? es que el escobero es tremendo las especies inmigraron impresionante por el ruido pero si es un ruido de naturaleza responsable de pronto de alguna manera ¿cómo? si es un turismo de naturaleza de alguna manera responsable es que es muy difícil vivirlo pero cuidar el medio ambiente debe ser sostenible o sea hay muy pocos recursos también para cuidar el medio ambiente la flor y la fauna y que de alguna manera si el turismo de naturaleza se hace responsable podría también ser proteccionista del medio ambiente pero desconociendo ese tema que ustedes conocen tanto yo lo vería si el turismo de naturaleza podría devolverlo proteccionista yo no sé si se puede si pero por ejemplo pensando en en pajareo y no sé si es pues las personas que ven naves ¿cierto? no sé si es muy extremo y no sé si recuerdo bien pero había un trabajo de estudiando el efecto de las personas observadoras de aves y las personas que por ejemplo corrían simplemente en una reserva ¿cierto? y y se veía que las personas que miraban fijamente que estaban observando las aves estaban digamos más estresadas que las que las que las aves ante las personas que simplemente corren y no las miran fijamente no recuerdo bien la cita pero la podría explorar y encontrarla ¿cierto? entonces en este caso ellos hablaban de ese factor de estrés en las aves de personas como los observadores de aves están pendientes de las aves en zonas donde donde no existen especies ya acostumbradas pues al ser humano sino especies sensibles al ser humano por ejemplo y como escapaban más fácil de ellos y que eso implica un estrés y que nosotros pasareando a esos utilizamos playtas y eso genera un montón de impactos pues como a esos para el ave para que se mueva el speech que son unos sonidos de alerta y está bien de pronto Ángel exista o sea si se hace uno dos tres veces está bien ¿cierto? pero yo no sé o sea es con la mucha gente y no solo el impacto de la zona sino todo lo que implica pues todo cuando ceban están cebando aves con ese pan eso loquísimo pues ponen lombriz para traer una larga está leído la ciudad de los niños la ciudad de los niños que me dice usted acordar y es un man que Francesco Tonucci dice que las ciudades están construidas dentro de muchas cosas que dice para el hombre de mediana edad fuerte no están construidas para los niños ni para los ancianos ni para los ancianos no el habla de los dos ni para los ancianos ni para los niños y que las prioridades o sea la ciudad se mueve como de las necesidades de los automotores si o que creo que uno podría hacerle una ampliación a esa población débil que son los niños los ancianos ni los animales pues si o que a mi bonita me da un no porque es que una ciudad no cambia obviamente o sea no reemplaza una zona natural obviamente pero si tenemos la oportunidad de construir ciudades distintas creo yo en la medida en que por ejemplo desmotoricemos más yo creo que que podríamos tener mayor diversidad y una diversidad más sana además Carlos vos que has visto varias ciudades en el mundo verde es verde yo casi no lo he oído yo creo que a veces el paisaje que le quieran meter a la ciudad por ejemplo es verde pero no es no es ecológicamente importante o sea no es funcional y a eso hay que trabajar también pues pienso yo en ciudades ecológicamente funcionales las palmas son hermosas pero hay palmas introducidas aquí en varios sectores de la ciudad son bonitas pero pero no llegan hasta ahí no ayudan para más seguro pero yo digo en comparación pero en comparación con otras ciudades es decir hay ciudades que se acercan a esto o en realidad hay programas más brutales hay ciudades más fuertes mira que por ejemplo en Lima que es un desierto es el desierto más grande del mundo a mí me sorprende mucho que si comparado con Medellín por ejemplo en un grupo con Bogotá en Lima tiene muchos parques son parques bonitos son parques que en realidad uno dice uy eso es un parque un parque tiene una manzana entera y son pues son parques que yo no veo aquí en Medellín ni que se venían por el tráns pues si de Sidney pues fuera de la parte central el resto es difícil a veces ves las casas por los ámbitos hay una cantidad de árboles que tienen muchos problemas que no estoy hablando maravilloso si lo estoy diciendo es que antes por el momento yo veía más a por el centro de Ecuador desde arriba en la ciudad que me di ahora son los hombres allá si lo ves o sea acá no se ve no se ve no se ve no se ve la ciudad que ya está una molde cemento son los pueblos que se están construyendo o sea porque tú lo mencionas ciudad y la ciudad dice bueno las grandes ciudades capitales pero es que los poblados en las zonas tan selváticas cada vez crecen y es con una inconsciencia ambiental con una falta de comida ambiental y de planeación muy grave que uno ve en la zona rural que es la convivencia total con la madura y la flora y los niños con causera a mí me preocupa aquí ya menos estamos generando una cultura allá no hay cultura y están en la selva y no les importa a mí me preocupa mucho más cómo están creciendo esos poblados si yo creo que hay ciudades pues que no hay vuelta atrás hay ciudades que no tienen vuelta atrás pero por ejemplo todos estos pueblos del cercano oriente antioqueño que se están fusionando a Medellín pues ahí está la clave ahí está la clave también no hubo preguntas aquí nada bueno no como siempre cerrar para invitarles los que quieran el martes viene Daniel Tobón con Poesía, Memoria y Poder y ya pues creo que eso es todo muchas gracias por haber venido muchas gracias que estén muy bien gracias